¡Suscríbete al canal! El canal de Daniele de Rossi bien tirado y con esto se ponía el uno por uno. Así es como Vitolo abrió el marcador de La Roja al 55 y de Rossi al 82. Bueno, pues con cuatro unidades en dos partidos, las mismas que Italia, España ocupa el segundo puesto de su sector, supera a la Zuri por mejor diferencia de goles. Sin embargo, ambos están atrás de Albania que tiene seis puntos y bueno, hay que recordarle a la gente que de todos estos grupos, que son muchísimos en Europa, solamente avanza el primer lugar de forma directa, después el segundo lugar y el tercer lugar, el mejor tercer lugar, son los que van a avanzar también. Así que bueno, hablemos entonces del resto de los resultados y de los más importantes. Por ejemplo, lo que hablábamos de Albania, dos por cero, el de República Irlanda, uno por cero y Islandia, Islandia sigue espectacular. Minuto 89 iba perdiendo dos a uno, empata en el 90 dos a dos y en el 94 pone el tres por dos. Los islandeses con su grito vikingo mantienen la espectacularidad sin ninguna duda alguna. Y ahora hablemos de los partidos que se van a vivir hoy. Por ejemplo, Portugal contra Andorra, el flamante campeón no de la Eurocopa, no tuvo un buen inicio en estas eliminatorias, perdió el primer partido. Lo que marca sí es la alegría de todos los de Portugal, es el hecho de que ya está de regreso Cristiano Ronaldo, la gran figura, uno de los mejores jugadores del mundo, el uno o el dos, depende del gusto, bueno, pues va a estar presente. Hay que decir que Portugal contra Andorra solamente se han enfrentado dos ocasiones. El último choque entre ambas fue el primero de septiembre del 2001 y los lusos ganaron en aquella ocasión por paliza de 7 a 1. Tenemos las palabras de Fernando Santos, el director técnico de Portugal. Portugal tiene un objetivo claro, que es estar presente en el Mundial de Rusia 2018. Para ese propósito sí queremos avanzar y ser el primero en el grupo, solo dependemos de nosotros. Con Cristiano Ronaldo cualquier equipo es más fuerte, es el mejor jugador del mundo. Otro de los partidos que llama la atención para hoy, Holanda contra Bielorrusia, sin duda alguna hay que verlo. Grecia contra Chipre, Bulgaria contra Francia, estos son los que más llaman la atención. Y no hay que quitar el ojo, por supuesto, Suecia, recordemos que ya no está Zlatan, Ibrahimovic se retiró después de la Eurocopa. Y bueno, mientras tanto eso sucedía en Europa, hablemos de América, sobre todo del sur. Brasil contra Bolivia. El equipo de Brasil le metió senda goliza al equipo boliviano. Lo peor de esto no fue la goliza para el equipo de Bolivia, lo peor de esto fue esa jugada. Es un codazo que la verdad no se puede decir que fue sin querer. Es un codazo agresivo a Neymar, le rompen la cara literal, queda ensangrentado el brasileño. Y bueno, la canarinha supera en la arena las dunas por 5-0 a Bolivia. Al 11, Neymar marcaba el 1-0 con el gol 300 de su carrera, 138 con Santos, 95 con el Barcelona y 67 con Brasil. Así que Neymar tuvo que obviamente abandonar al minuto 69. Brasil llega a 18 unidades y su próximo duelo será el martes visitando a Venezuela. El resto de los resultados, cómo quedó la Conmebol en estos partidos que vimos obviamente. Bueno, pues ahí está Colombia, le pega 1-0 a Paraguay. Uruguay imbatible 3-0 y el patón Bausa con su Argentina no pudo pasar del empate con Perú. Les hace falta todavía Lionel Messi, se demuestra el poder. Y hoy hay partidos también de estas eliminatorias. Vamos a ver Bolivia contra Ecuador, Colombia contra Uruguay, el mejor partido. Argentina contra Paraguay, Venezuela contra Brasil. Recordemos que estos van a ser hasta el martes. Bueno, pero ahí está la fecha ya listo de estos encuentros que se van a estar viviendo. Así que, pues todo esto es lo que podemos tener. Ahora, recuerden que estamos hablando de fútbol y por eso hablemos del tri. Porque las lesiones han sido una constante en todas las convocatorias de Juan Carlos Osorio. Más de 60 jugadores ha convocado hasta la fecha. Claro, no ha habido una sola convocatoria en la que no haya habido lesión. En esta ya son cuatro los lesionados. Se acaban de sumar Jonathan Dos Santos y Osvaldo Alaniz. Jonathan Dos Santos por problemas musculares en el muslo izquierdo, mientras que Osvaldo Alaniz en la pierna derecha. El director deportivo de Selecciones Nacionales, Santiago Baños, dijo que era preferible cuidarlos. Así que, bueno, pues obviamente con esta situación se está viendo que el propio Osorio no encuentra ritmo. Si no puede dar con un esquema táctico y todo el tiempo juega con sus rotaciones, pues cada vez se le hacen más fácil los jugadores que se están lesionando a Carran.